Mira, este domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Quiero destacar esta información a todas las damas que nos ven, a los caballeros, de darle la importancia, no el día precisamente, sino lo que aboga esto, o sea, los derechos de la mujer, la búsqueda de la igualdad. Desde muchos, muchos años, la mujer siempre ha quedado en un segundo lugar. Tal vez no se le ha dado esa valoración o prioridad que se tiene como persona, como ser humano. Estoy muy clara en esto, que se dice que la mujer y el hombre son igual. O sea, a mí me parece que el hombre, tanto en su contextura física, en la manera de pensar, en la forma de ser, no son iguales, no somos personas. Mira, que yo te corroboro eso. No somos, no puedo decir que Amado y yo somos igual, porque hasta en lo que tiene que ver con la fuerza, o sea, no sería nunca lo mismo. Ahora sí, hay un aspecto importantísimo, que es la valoración como seres humanos, como personas. Ahí sí somos, y debemos de tener igualdad de condiciones cuando, porque tú seas hombre o yo sea mujer, se te dé un nivel de importancia o prioridad. Ahí no estamos de acuerdo. Debemos de continuar trabajando, de continuar abogando para que las mujeres tomen, o de por sí solas, ellas mismas, papeles preponderantes. No de que sean empujadas, creo que esto debe de ser iniciativa propia de cada uno, por ejemplo, con el tema de la política, pero que las mujeres no participan, que qué porcentaje hay. O sea, no se trata de que le den un porcentaje de un 30, de un 50, sencillamente que ellas decidan hacerlo. Creo que el propio accionar de darle un por ciento de un 20, de un 50, ya te están dividiendo. Si quieres participar, hazlo, pero no porque haya una obligación de que tiene que tener una cuota. Sí, esto vino, este tema de la cuota del porcentaje, para que de alguna forma los actores políticos, que la mayoría son hombres, abran esos espacios a las damas. Pero hay que estar claro con esto. La participación de la mujer, en el caso específico de la vida política, no es tanto como el hombre, aparentemente el interés de las damas no es el mismo que los caballeros en cuanto a participación en los temas políticos y en la participación propia de esto. Ante todo esto, nosotros sabemos que a través de la historia las mujeres han jugado papeles importantísimos y me siento súper feliz, producción Israel, de el reconocimiento que se le ha hecho a nuestras hermanas Mirabal, las mariposas. Están entre las 100 mujeres más influyentes de la revista Time. Hay que resaltar que estas mujeres heroicas, valientes, que no tenían la necesidad, tal vez, de arriesgar y de perder su vida como lo hicieron ante un régimen y decidieron salir a luchar, decir y hacer lo que ellas entendían que no estaba correcto. En un momento de nuestra historia súper difícil, súper difícil, donde teníamos a un hombre que no permitía que nadie le llevara la contraria, que no permitía que nadie estuviera en contra de lo que él pensaba o hacía. Y esto le costó la vida a la misma. Uno de los mensajes o texto más famoso de una de las chicas, no recuerdo cuál de ellas es, que aún en su tumba sacaré la mano para continuar luchando por nuestro país y por esos ideales del Trujillo, del tirano, donde entendía que todo debía de ser bajo su mandato. Y así mismo fue, creo que el impacto de la muerte de las mariposas en nuestro país incidieron de manera directa en que el pueblo entendiera, una parte importante de la población entendiera que debíamos de acabar con el régimen. Quiero felicitar, quiero felicitar a todas las mujeres y abogar y decirles que así mismo que debemos de seguir luchando porque se nos dé, no que estemos detrás, sino de lado, tampoco delante. Se supone que es un asunto de que sencillamente somos personas, somos seres humanos, no somos iguales porque no lo somos. Es increíble la cantidad de mujeres. Es increíble la cantidad de mujeres que vemos día a día preparándose en las universidades, en las escuelas, en los cursos tecnológicos, en los talleres. Lo que vemos es básicamente mujeres. Y yo me pregunto siempre, o sea, ¿de qué tiempo estamos hablando? 10, 15, 20 años, mediano plazo, largo plazo, largo plazo, donde las mujeres estarán o tendrán principalía en todos los aspectos de la vida, en lo que tiene que ver con la intelectualidad, la preparación, los importantes puestos, porque el hombre como que se ha dedicado más como al trabajo, los de ahora, porque un ejemplo amado que es maestro, sabe que quienes se están preparando en las universidades, en las escuelas, son las damas, son las mujeres. Y el hombre, aunque sí, bien es cierto que aún tiene la principalía, la mayor parte, en los diferentes estamentos, en los aspectos más importantes de la vida política y del mundo. Pero los de ahora, los muchachos, los varones, los hombres de ahora, están como dejando de lado la preparación y todo lo que tiene que ver con esto. Vamos a recibir la llamadita y continuamos. Buenos días. Gracias. Bueno, ese no es el tema, amigo, pero bueno, gracias por la llamada. Muchas gracias. Entonces, pero qué ameno es ese amigo televidente. Eso ha sido televidente nuestro. Sí, qué economista. Bueno, entonces, ante todo esto, resaltar este domingo que no pase desapercibido. Felicitar a todas las damas, a todos los organismos que tienen que ver con apoyar y sacar adelante. Sabemos que hay muchas mujeres en condiciones de situaciones que son afectadas con el tema del maltrato, con la violencia, a que se empoderen y que busquen la forma de que no sean afectadas y que estas tasas de feminicidios que nosotros tenemos, que según la Procuraduría han disminuido, pues que continúen haciéndola de ser cierto el dato que ellos ofrecen. Debemos delimitarnos a las informaciones oficiales. Hay gente que trabaja en pro de la mujer y falta muchísimo por hacer. Está el tema que es un tanto pecaminoso del feminismo y del rol que se supone que debe de tener la mujer hoy día. Debe de ser que aunque la que trabaja, la que se prepara, esa responsabilidad del hogar, esa responsabilidad de madre, que si la mujer llega del trabajo o de la universidad, tiene que continuar de igual forma con los quehaceres del hogar. O sea, qué papel debe de jugar el hombre, pero Dios mío, qué papel debe de jugar el hombre en la casa, que si debe de ayudar a su esposa a cocinar, que a lavar, que si la mujer es la que lleva la parte económica, se da una situación de que entonces yo soy la que mando. Se da un caso muy específico, especial, muchas veces, que cuando la mujer es la que tiene la mayor entrada económica o es quien la que aporta al hogar, los roles de alguna forma varían. Contrario a cuando es el hombre quien lleva esos aportes y ese soporte económico, las cosas continúan igual. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podríamos tocar en este tema del rol de la mujer, la importancia que tiene la misma, esa búsqueda de igualdad, de importancia, de que somos seres humanos, pero sí somos diferente del tema del feminismo y lo que ha buscado lograr. Sí, ciertamente, toda esta teoría de que la mujer es igual que el hombre, de que tiene la misma fuerza y todo lo demás. O sea, en estos momentos creo que son muchos los retos en una sociedad muy moderna donde hablar de cómo pensaban o cómo piensan nuestras abuelas o nuestras madres a la joven de hoy, a la mujer de hoy, a la que se prepara, a la que va a la universidad, a la que tal vez su norte no es sólo casarse y tener los hijos, sino una vida un tanto diferente. Creo que el mundo en este sentido está evolucionando muchísimo y no sabríamos definir qué va a pasar con el rol de las damas que han cambiado su configuración y su manera de ver la vida. Bueno, mira, ojalá y que yo voy a abogar a la Divina Providencia que no me tergiversa en lo que voy a decir. Ay, Amado me estaba escuchando ahí como... Sí, no, lo que pasa es que te oigo hablar de ese tema y engarsas en tu opinión el tema de las hermanas Mirabal. Mira, en la década del 80, mediados de los años 80, o principios de los 90, sobre todo en el ámbito sociológico, los sociólogos pusieron de manifiesto una teoría y es la de desmitificar el Minotauro. El Minotauro, de acuerdo a la mitología griega, era una persona, un hijo del rey Minos, que tuvo una relación con una diosa, y entonces Zeus, que era el marido de la diosa que le pegó cuerno con el rey, lo condenó a una vida de ser mitad animal, mitad humano. Por eso se llama Minotauro. Era un toro, cuerpo de toro y de la cintura para arriba, cuerpo humano. Lo de Minotauro se toma como una manera de referirse a la clase media, porque la clase media ni es pobre, pero tampoco es rica, está en el medio. Entonces se utiliza esa expresión como una metáfora. Y yo digo, la República Dominicana tiene que desmitificar su Minotauro, porque nosotros tenemos muchas equivocaciones en la historia. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿por qué tres padres de la patria? ¿Qué hizo cada quien para merecer esa...? ¿Se hubiera podido independizar y crear el objetivo sin cada uno de ellos o solo con uno se hubiera podido lograr? Es una pregunta que podríamos hacer. Pero vamos, por ejemplo, al tema de las hermanas Mirabal. Yo siento, yo siento que ha habido un reconocimiento hiperbólico hacia su persona, porque incluso el marido de Minerva, Manolo, tiene muchos méritos y se le opacan frente a su esposa y sus cuñadas. O sea, yo pienso que debemos ser equilibrados. ¿En qué consistió la lucha? La única de las tres que se metió de cabeza en la lucha fue Minerva. Se hizo abogada en la universidad, tuvo al lado de su marido en la fundación del 14 de junio y estuvo, y eso le ganó una situación con el régimen que finalmente terminó en muerte. Sus hermanas la acompañaban y corrieron la misma suerte. Pero en realidad, en realidad, claro, yo no estoy hablando de que no tienen méritos, no es exceso. Por eso decía, ojalá y la divina providencia me acompañe para que no tergiversen lo que yo diga, porque yo le tengo muchísimo aprecio y cariño a esa familia, sobre todo a mi hermano Jaime David. Amado. Es un hermano a quien quiero, respeto y con el que he tenido una relación de amistad de muchos años. Amado. Que incluso me invita a sus cabalgatas, muy de manera muy especial. Pero, ¿cuál cabalgata? ¿El palo de coba? Pero Dios mío. Mira, él hizo eso. ¿Pero qué le parece un caballito de palo? Pero él hizo eso. ¿Tú sabes por qué Jaime hizo eso? Cuando yo le pregunté, pero Jaime, venga, acá esto te está poniendo lo que me hizo. Lo que pasa es que hay muchísima gente que quiere que yo lo invite, pero no tiene un caballo. Él debió de ponerle eso al vídeo. Él se montó en el caballito de palo para decirle de alguna manera a la gente, si tú quieres caballo, buscátelo tú o bóntate un caballo de palo. Pero mira, Amado, mira, una de las cosas que hace. Oye, mi vida, un momentito, dame un segundito. Entonces, lo que quiero decir es eso. Yo pienso que nosotros como sociedad debemos tener claro nuestra historia, debemos tener claro qué es lo que ha ocurrido. Vuelvo y repito, ojalá no me te deshidrase lo que acabo de decir. Es el momento en el que se dio. Tú sabes que las mujeres, años atrás, y más en esa época, 1930, 40, 50, o sea, el rol de la mujer era estar en la casa, cuidar a los niños, cocinar, fregar y salir de esos paradigmas que tiene una sociedad establecido. Pero no solo salir y jugar un rol que no es para mujeres en ese momento histórico, pero esa parte. Entonces, enfrentar a un régimen de esa calaña, entonces que luego sean asesinadas. Es como esto que hace que la pongan en ese sitial en el cual tú, de alguna forma, pues no comprendes el por qué. Es como Duarte. Señores, yo tengo una espina hace muchos años, desde que aprendí la historia. Bien, ¿por qué Duarte no aceptó la presidencia de la primera junta central gubernativa? Carajo, fuéramos otra cosa. Sí, y es importante decir, a propósito de lo que tú decías, Amado, que creo que incluso la historia dominicana hay que reescribirla. ¿Sabes por qué? Porque se habla de tres padres de la patria, pero se dejó de lado a los demás que también participaron, por ejemplo, como Juan Isidro Pérez. El Ilustre Loco. Sí, el Ilustre Loco, que tuvo una participación importantísima en la gesta, pero que no aparece en ningún lado. O sea, parece quizás sí, he citado por algún historiador, pero en lo que tiene que ver con la gesta patria dominicana, no aparece en ningún lado. O sea, no lo celebramos nunca. ¿Tú sabes de dónde? No hay un día de él que tú lo puedas identificar. ¿Tú sabes de dónde le viene el moto del Ilustre Loco? ¿Que no hay un día? No, o sea, que tú digas de qué, hoy vamos a celebrar la talicia de Juan Isidro Pérez. No, no lo hay. Juan Isidro Jiménez Pérez. No, 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 Juan Isidro Pérez, el Ilustre Loco, que le... ¿Sabes por qué le decían Ilustre Loco? Porque no se peinaba mucho y tenía el pelo ensortijado y era como muy festivo, ¿no? Sí, pero era de los trinitarios y es importante destacar. Bueno, vámonos al WhatsApp, mis amigos.